Mórbido, Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror, les da la bienvenida a su tercera edición, esperando que disfruten de la selección de películas, exposiciones, charlas y eventos del festival, que ya es un paso obligado para todos los amantes de este género. Muchas gracias por asistir y hacer de Mórbido un festival diferente. Gracias. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar hoy aquí en Tlalpujagua en esta tercera edición de este Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror Mórbido que se realiza en este bello lugar de Michoacán, en este pueblo mágico. Quiero agradecer la presencia de la comunidad cinematográfica que hoy nos acompaña, que sin duda forma parte importante de este esfuerzo. Solamente quiero decirles que nos sentimos orgullosos de este festival. Acaba de concluir, como ustedes saben, un festival también internacional de cine en Morelia, que a pesar de que va en la octava edición, comentábamos con Miguel, con Gabriela, con otros organizadores, fundadores de este festival, este de cine mórbido, apenas tercera edición, exponencialmente está siendo tan importante o más importante que el Festival Internacional de Cine de Morelia. Aquel tiene un sector de la industria cinematográfica, de la comunidad artística mexicana, tiene una gran aceptación, es glamuroso, está en Morelia. Este es un cine nuevo, cuando menos para muchos de los que nos gusten, sí. Pero al mismo tiempo está demostrando que tiene un gran sector de la población que lo conoce, que lo admira y que lo disfruta y que cada vez hay más parte de esta comunidad artística que deja el glamour de otros festivales y viene a un pueblo mágico, pequeño, pero agradable, apropiado, como dijo Pepe Alvarado, como es de aquí en Tlalpujagua. Por eso nos da mucho gusto también recibir invitados de otras partes del continente americano y de otras partes del mundo, de Argentina, Colombia, Costa Rica, España, Australia y Alemania, que nos visitan hoy también, en estos dos días que se va a celebrar esta tercera edición. Por eso queremos ratificar nuestro compromiso que tenemos con Miguel Marín y con todos los que han participado entusiastamente en la creación de este festival, de que así como este año se hizo un gran esfuerzo, el próximo año estoy seguro que va a ser todavía un mejor festival y va a colocarse entre los mejores de México y de América Latina. Por ello, felicidades y enhorabuena. Aunque dijo Cuauhtémoc que no les gustan los discursos, pero sí tengo la obligación de hacer una declaratoria y si tienen el favor de ponerse de pie para hacer formalmente esta declaratoria. Siendo las 18 horas con 48 minutos de hoy, jueves 28 de octubre del año 2010, me es grato declarar formalmente inaugurada esta tercera edición del Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror Mórbido. Felicidades y mucho éxito y nos vemos el próximo año. Buenas tardes. Para la primera edición del festival, evidentemente no tenemos ninjas. Qué bueno que ahora sí ya tenemos ninjas. Para la primera edición del festival fue un triunfo, fue un logro conseguir los materiales, conseguir las películas. Hubo directores que creyeron en nuestro proyecto y que nos prestaron sus materiales, hubo otros que no creyeron en nuestro proyecto y no nos prestaron sus materiales. Este año nos lo quisieron mandar y no se los aceptamos. Porque ya teníamos que en la carta de programación de muchas películas de un excelente nivel. Ese es otro de los detalles que ha hecho la diferencia del primer año al tercero. Teníamos el primer año, básicamente, películas que ya habían sido estrenadas en distintos festivales. Teníamos una retrospectiva de cine mexicano muy importante, pero películas de décadas atrás. Hoy, para la tercera edición, tenemos películas mexicanas recientes. Tenemos muchas películas mexicanas que se están haciendo ahorita. Eso quiere decir que no sólo nosotros los que estamos construyendo un espacio de difusión, un espacio de exhibición como lo es un festival, sino también toda la industria cinematográfica se está permeando del esfuerzo de los jóvenes. Entre ellos está el director de nuestra película inaugural, Arturo Anaya, a quien en un rato veremos. A el gobernador del Estado de Michoacán, al maestro Leonel Godoy, que viene a acompañarnos porque ese es otro signo claro de que estamos haciendo bien las cosas y de que a pesar de que en el primer momento, cuando Miguel y yo y todos los organizadores decidimos hacer un festival internacional de cine en un pequeño pueblo de Michoacán, donde no hay cines, y que además el nombre es particularmente difícil para todos los extranjeros. Yo les podría pasar ahorita a Peter Kohler o a Andreas Prochaska, nuestros invitados de Austria. O sea, Peter vino el año pasado, bueno, lleva más de un año y todavía no le sale el Tlalbujau. No entiendes en realidad la broma, Peter, pero fue divertido. Le voy a decirlo a ti más tarde. Bienvenido. Entonces, la presencia del gobernador, la presencia de toda la comitiva que tenemos, la presencia de películas en estreno mundial, como con la que inauguramos, Ángel Caído, con todo su elenco. Ángel Caído, en película y en estreno mundial. Adrián García Bocleano, nuestro padrino que creyó en nuestro festival desde su primera edición, también está con nosotros con un estreno mundial. Sudor Frío, Raúl P. Gámez, otro mexicano de Tijuana, estreno mundial. El positario de Rodrigo Ordoñez, el año pasado vino con los avances, hoy viene con la película. La Pantera Negra, de Yari Huerta. Somos lo que hay, de Jorge Michel Grau. Una serie de materiales, una cantidad de materiales frescos, tibios, que todavía se les mueve la vena con la sangre, de que están vivos y están empezando a nacer, y crecen junto con mórbido. Eso yo lo celebro. Celebro al público que tenemos. Celebro ninjas. Celebro zombies. Celebro rockers, que hay por ahí, algunos rockers que espero estén tuiteando, y por eso tienen la cabeza baja, ¿verdad? Pues de estar viendo a... ¡A la mujer vampiro contra mórbido! Ok. Si es a dos de tres caídas, va ganando mórbido. En segundo lugar, vamos a tener a Gretel, que yo sé que le va a ganar a mórbido. Entonces, Gretel, ¡ataca! Ok. Gretel tampoco lo logró. En tercer lugar, vamos a ver cómo nuestra querida momia del hermano estado de Guanajuato sí se va a dar un tú-a-tú con la momia. ¡Gretel! Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.